¿Qué es la Sinfonía 40? El primer movimiento tiene un par de pasajes donde es fundamental contar con un buen golpe de arco. Yo sugiero que el spiccato en Mozart se toque en la región de la mitad del arco hacia abajo, digamos en la parte más cercana al talón, y lo más cercano a la cuerda. De esta manera tenemos este pasaje. Música En la exposición del primer movimiento también tenemos este pasaje. Música Y aquí pasamos al cuarto movimiento que tiene uno de los pasajes más demandantes en las audiciones. Música Yo sugiero para este par de pasajes que son parecidos, primero tocarlo con notas separadas, de esta manera. Música El siguiente pasaje, en la segunda parte de este movimiento, de la misma manera. Música Es la sugerencia, y aparte de trabajar el arco, con la medida que escribió Mozart, que sería el equivalente a una negra y dos corcheas. Música De esta manera, tendríamos esto. Música Y en el siguiente pasaje lo mismo. Música Conviene, por el track nervioso, que siempre es complicado en una audición, tocar este par de pasajes, tomar unos compases antes. En el caso del primer pasaje sería aquí. Música Música Y en el siguiente pasaje lo mismo. Música Música El pasaje, hay un fragmento orquestal en la mitad de este movimiento. En el desarrollo, que a mi me gusta pedirlo, porque nos puede dar una idea más clara de la afinación del aspirante. Música 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 Ahora quisiera pasar a otro lado. Otro compositor, otro compositor, también de mis favoritos, Ludwig Bamenthoven. Música La Quinta Sinfonía, la Quinta Sinfonía tiene uno de los pasajes más demandantes para el repertorio del contrabajo. Me refiero, me refiero al trío del tercer movimiento, pero antes quisiera tocar un poco, un pasaje que se encuentra en el segundo movimiento, que está escrito en triples corcheas. Música Bueno, yo lo sugiero para abajo, algunos compañeros hacen con el arco empujando, a mi me gusta en la dirección hacia abajo, creo que hay más control en esta dirección que en la dirección empujando. Música Lo que sigue completamente en tiempo y lo más tenuto posible. Música 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 La siguiente entrada de los contrabajos, en el mismo tiempo, piano, crescendo, y yo sugiero para el trío, el mismo tiempo, quizás un poco más abajo para que pueda ser más fácil, pero hay que intentarlo en el mismo tiempo. Música Música Probablemente quien logra hacer estas últimas dinámicas sea quien esté más cercano de ingresar a la orquesta. Música Y por último, aquí concluye uno de los movimientos más demandantes en el mundo del contrabajo. Gracias. Música Música